La noche de este viernes falleció un ciudadano de 23 años de edad tras ser arrollado por un vehículo a la altura del kilómetro 8 de la carretera sur. Ronald Rodríguez Solís con los detalles. En el kilómetro 8 de la carretera sur falleció la noche de este viernes el joven José Francisco Hernández de 23 años tras ser atropellado por este carro conducido por el ciudadano Orlando Blanco. De acuerdo a testigos, el ahora fallecido iba discutiendo con un grupo de jóvenes. En ese momento decidió cruzar la calle dando paso a la tragedia. Bueno, solo escuché el impacto nada más. Y solamente miré el impacto que lo mató al carro. ¿El señor iba cruzando la calle? Claro, iba cruzando la calle. Pero no sé si sabe si iba ebrio o iba buenizano. Bueno, la cosa que se cruzó es el varón y presentemente el carro lo atropelló. ¿No sabe si el vehículo venía a exceso de velocidad y conducto? No, es que este carril es para venir rápido. Este carril, la mayoría de los carros vienen rápido. Aquí no hay reductor para que vengan despacio los vehículos. Según el hermano de la víctima, que habitaba en el barrio Camilo Ortega, Distrito 3 de Managua, tenían planeado ir a un balneario esa noche. Mire, nosotros íbamos para Pochomil, vamos para Pochomil ahorita, o sea, temprano. Pero decidimos no ir. Nos comimos una pizza ahí. Nosotros nos cruzamos la calle, miramos para los lados. Pero viene él, frena propiamente donde están esos rótulos. Cuando el último era yo y él, pero él va delante de mí. Cuando él, cuando nosotros nos cruzamos, viene él, acelera. Ya no lo logra pasar, sino que lo levanta en el aire. Cuando yo miro que él cae propiamente, porque adelantamos para allá abajo, para allá propiamente en el cruce que vamos para Camilo, viene él y acelera y lo levanta en el aire. ¿Venía a alta velocidad el conductor del vehículo? A alta velocidad, venía como a 80, 90 kilómetros por hora. ¿Y el hermano cómo se llamaba? Él se llama José José Francisco, se llama. ¿Qué edad tenía? Él tiene como 23 años. La policía de la Delegación 3 de Managua se movilizó al lugar para levantar el croquis de este fatal accidente y determinar si fue imprudencia peatonal o responsabilidad del conductor del carro. El cuerpo fue trasladado por técnicos forenses al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.